muy buenas noches amigos de youtube el día de hoy les quiero le quiero traer una manera muy es un poco complicada si tiene varios pasos pero siempre es bueno aprender yo creo que es eso siempre es bueno aprender no quedarse en lo más fácil quiero enseñarles una manera de cómo poder cambiar nuestra nuestro nombre de desbloqueo si el cual aparece en la parte inferior no esté acá por ejemplo en este caso dice mi el arroyo mi nombre hay muchos tweets con los cual podemos hacer eso el más conocido también es es frente más 3 que funciona perfectamente y es más lo tengo yo instalado pero esto yo lo he hecho desde el file sí así que lo que quiero hacer es enseñarles a hacerlo de esa manera lo primero que tenemos que hacer es obvio tener el jailbreak en nuestro dispositivo y de ahí tener descargado esta opción de acá que es el programa no el mejor dicho hay file si entramos vamos a salir vamos a regresar para que vean cómo es listo estamos en el este es lo principal lo que nos viene apenas entremos a i file si ahora lo que tenemos que hacer es entrar en system una vez que entremos existen entremos en librería o librería sí y después buscamos esta opción de acá core service entramos ahora es buscamos lo que es springboard.app vamos a ver por acá está acá springboard.app entramos ahora se sigue lo que es esta opción de acá porque yo tengo mi dispositivo en español o sea es este de acá entramos acá entramos acá ahora nuevamente springboard.app vamos a ver acá strings si acá y en esta opción le damos donde en lo que es visor de texto si es bien recomendable tener cuidado ya que si borramos algo puede de repente dañar nuestro nuestro dispositivo pero les hago el vídeo para que más o menos sepan cómo hacerlo si quieren entrar un poco más no de llenen esto no un poquito más aprender un poco más no quedarse solamente en el tweak que el que cambie el nombre del desbloqueo y punto ahora vamos a bajar acá a ver a ver acá quiero que lean acá está mi nombre vamos a ver acá está quiero que vean acá acá está mi nombre si voy a hacerle un vamos a hacerle un vamos a hacerle un para que yo quiero que veamos vamos a acercarle vamos a ver si puedo mover un poco la luz para que me permita no sé si es que se llega a ver espero que que si vamos a bajar un poco ahí como ven ahí dice miguel arroyo si lo que tenemos que hacer es por ejemplo buscarlo esta opción esta opción de acá ven miguel arroyo ahí vamos a ver mucho se mueve estoy acá acá no donde dice ahí está miguel arroyo ahora si yo quiero cambiar eso recomendable tomar una foto sin tomar ahí una una captura pantalla y ahora le damos en lo que es evitar ya le dimos en editar ahora buscamos en donde está vamos a ver por acá debe estar esto se me ha perdido se me ha perdido a que está por ejemplo a que está ahí está borramos esto esto es mucho se mueve vamos a ahí y en arroyo acá dejamos estos estos corchetes estos perdón corchetes que digo dejamos ahí esos símbolos sí y borramos desde el signo de admiración borramos todo esto acá sí y por ejemplo ponemos no sé este te amo perú no pero vamos a ponerle signo espacio o mejor dicho espacio signo espacio te amo perú ahí está espacio ven ahora le damos ok y le damos guardar no voy a alejar un poco la cámara para que puedan ver un poquito más ahí si ya le hemos dado guardar le hemos dado ok ok de nuevo listo ya hemos salido ahora lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro dispositivo ya vamos a salir vamos a apagarlo lo apagamos y ahorita vamos a prenderlo y vamos a ver cómo va a salir vamos a prenderlo ah todavía está pagando perdón no me había percatado un poco mal de la garganta disculpe vamos a esperar que termine de cargar para que se apague y ahora sí ya se apagó por completo ahora sí vamos a prenderlo lo prendemos listo vamos a ver cómo nos va a salir obvio tendría que decir no te amo perú vamos a ver como yo les digo va a haber personas que me van a criticar seguro van a decir muchos muchos pasos este muy tedioso muy trabajoso con un tuit lo hago y punto y yo lo reconozco se puede hacer con un tuit te ahorras todos estos pasos pero aprenden así aprenden créanme yo también estoy recién entrando a este mundo a esto y así aprendo y me gusta me gusta no no me gusta quedarme simplemente lo más fácil siempre es bueno seguir avanzando seguir aprendiendo así que si es que pueden hacerlo siquiera para que para que vean que funciona no hagan ven ahí que dice te amo perú con sus signos de admiración ven y lo que quiero que vean es de que tengo el tuit spring to mice si lo tengo acá pero no tengo activada esta opción ya eso lo que quiero que sepan que no tengo activada esta opción así que ahorita lo voy a lo voy a poner en la parte inferior quiero que lo vean a ver acá está pan de bloqueo ven no tengo por ejemplo activado estilo de utilizador original no no tengo activado eso ven por eso eso es lo que quiero que vean perdón como ven funciona bien te lo recomiendo intenten lo hagan lo que importa que usen el tweet después pero van pueden hacerlo porque porque a veces usar muchos tweets que satura lo que es el dispositivo si no no es bueno tampoco instalar por instalar así que con esto por ejemplo me estaría ahorrando de repente en en lo que es instalarme algún tweet que me haga no que me haga lo lo de la pantalla lo del nombre de desbloqueo espíritu más es pesado este dispositivo es pesado este tic perdón es pesado así que nada si le gustó el vídeo denle like por favor en la manita hacia arriba si ayúdenme con eso compártanlo con sus redes sociales el vídeo si de repente no les gustó también a lo menos hágamelo saber qué cosa quieren qué cosas más de repente uno podría averiguar hacer un vídeo y para ustedes no para que lo para que todos vayamos aprendiendo poco a poco bueno amigos sin nada más que decir los dejo muchas gracias no se olviden la y por favor en deditos arriba y eso sería todo hasta luego y que tengan un buen día chau